Bueno y continuando con este entarimado, vamos a ver un error, vamos a analizar lo que pasó aquí, había un desequilibrio en las tablas, estamos viendo claramente que la parte que sobraba hacia afuera hizo contrapeso, aquí Luciño lo que hizo fue con su propio peso, instintivamente darle más fuerza a esta parte, así que se equilibró, pero si no se hubiera fijado, si no hubiera tenido el instinto, se hubiera ido hacia abajo, así que decidió mejor estar sentado, es muy importante estar sentado en estas partes porque así ya no hay contrapeso de la propia altura del cuerpo, porque de cualquier forma tenía que rayar estas tablas para poder cortarlas exactamente a la medida, y así lo hizo pero ya sentado, ahí sentadito con calma, ten cuidado, no te pongas en peligro, y si así sentadito, uno más tranquilo, hay que hacer las cosas con mucha calma, con mucha precaución, de hecho para qué correr, las máquinas te van a ganar, tú lento y seguro, cuidado. Ay señor Jesús, estuve en peligro ahorita. Y realmente ahorita Luciño si necesita mucho apoyo, también recordemos que está nervioso porque lo están viendo los albañiles, a él nunca lo habían visto trabajar, para él es una gran vergüenza trabajar, así, de una manera no profesional, así inventando, porque esto lo está inventando, las tablas están ahí, todo está ahí, más sin embargo la experiencia es la que hace falta, también los nervios son peligrosísimos, recordemos que los nervios son lo más peligroso que puede haber para cualquier persona, primero que nada para un albañil que está en las alturas. Y de cualquier manera, el show tiene que continuar. Vamos con de atrás. Sí, mientras Luciño estaba haciendo una cosa, allá estaban haciendo la otra, lo más difícil, lo que hacen los grandes maestros de las máquinas, emparejando todo esto por la producción de 40 casas que se van a hacer aquí, y Luciño tiene la intención, si Dios se lo permite, de pedir autorización para grabar todo esto, los detenidos técnicos de grandes planchas industriales de cimentación. Y aquí estamos viendo que Luciño está con un ojo al gato y otro al garabato, está viendo acá y allá, pero cuidado, cuidado. Y aquí estamos viendo que para poder pisar, Luciño tiene un tablón muy resistente, que he utilizado inclusive para pasar la carretilla. Y este tablón es como un andamio móvil, tiene que estarlo moviendo, pero con mucho cuidado. Ahí la llevamos, cuidado aquí, faltan una, dos, tres, falta bastante, vamos a calar una de las que sobraron, a ver si le queda, pero no creo, no creo que le vaya a quedar esa, sinceramente. Bueno y aquí, sinceramente, como dice Luciño, lo que se trata es de economizar lo más que se pueda, porque los recursos no son suficientes como para hacer un trabajo sin estarse limitando. Los maestros tienen mucha tabla y Luciño no tiene mucha tabla, así que hay que estarla haciendo rendir. A ver Luciño, ¿cómo le haces para hacerla rendir? Cuidado. Como que sí quedó, le falta un cachito, pero ya les valga la pena ponerlo así. Luego le añadimos los pedazos que le faltan, podía hacer, no estoy seguro, pero por lo pronto se lo vamos a poner, porque hay escasez de madera. Ahí alcanzaron otras dos, en teoría. Bueno, vamos a traer otra grande para cortar. Bueno, lo que hay que hacer ahorita mejor es clavar la que está acá atrás, por lo menos. Por lo menos una sí se puede clavar. Los clavos... Ah, se perdieron. Ah, no, aquí están. Como que va por aquí la cosa. Ya se me perdió, pero creo que va aquí. Sí, agarró. Y acá otra vez. Sí, agarró. Vamos bien. Ahora de este lado. Vamos a ver. Vamos a subir otras tres Cuidado aquí Ahí están tres Los pedacitos mejor los vamos a dejar para después Sonate que no alcancen, vamos a cortar a estas Vamos a acercarlas para aquel lado Aquí tenemos agua Pero no es suficiente Está helada, miren Sí, esto es lo mejor que puede haber Esa agua bien heladísima A ver A ver si el agua hace milagros Ya rayamos las tablas Aquí viene una raya Aquí está la chica Esta es la grande Esta va acá Y esta es una chica Vamos con la que sigue ¿Cuál es la chica o la grande? La chica va acá La grande va acá Esta es la chica o la grande? Esta es la grande Acá va Bueno Vamos poniendo Las tablas A ver si quedan Aguas Esperar si no quedan Y van aquí ya de ponedor y de cortador Cuidado Ya vamos caminándole A ver Vamos acercando la cámara Porque se ve como que lleva bien eso A ver Vamos a otra grabación acá A ver Bueno y aquí estamos viendo Que en esta misma línea Van a caber aproximadamente De tres a cuatro casas Luisinho no está muy seguro Porque no ha ido a contarle Tampoco tiene por qué estarlo haciendo Porque eso no es lo que le corresponde Tú lo tuyo Luisinho Que te salga bien Y Luisinho tiene curiosidad De saber Cómo empezaron a manejar Esas máquinas Los grandes maestros ¿Acaso fueron a la universidad? ¿O quién les enseñó? Pero lo más seguro Es que se vaya a quedar con la duda Porque Ni modo que les vaya a preguntar Aunque alguno le dijo por ahí Que su papá le había enseñado ¿Cómo está eso? Aquí está emparejando este terreno Muy bien Eso se ve perfecto Ahora tú Vamos A medirlas Y tratar Tratar de acomodarlas Cuidado eh Aquí si hay un altísimo grado de peligro No es que no hay que asustarse Porque Si está difícil No por nada Difícil si está Imposible también Pero cuidado Ya en tanto Si uno ya no se siente tan gacho A la cosa A ver Si es cierto Son tres El chiste es acomodarlas Y una por una Porque luego las tres Se nos pueden caer Y aquí va una Nos vamos por la orillita A ver Bueno Ahí entró una En teoría Vamos por otra Bueno ya nos traemos estas dos Que ya no pesan tanto Ya están cortadas Ya pesan mucho menos Cuidado con los clavos Ya los tire Y si Ya tienen los clavos Muchichos Es que aquí Uno está nervioso Y tiene razón Debe estarlo Porque si uno no está nervioso Se aventaría A lo menso Como los gatitos A ver Ahí van dos Y ahí va la tercera Están al revés ¿Qué les dije? Esta es la de allá Y esta es la de acá La de acá Tiene Una medida Qué casualidad Mira que ole Si es que todos Están hechos a la medida No son iguales Tienen cierta medida Bueno pues ahí vemos que sí Ahora vamos a hacer La siembra de aquel lado Que nos falta todavía Bueno Aquí las vamos a clavar estas De una vez Pero rápido Esto va a ser para que agarre fuerza Miren Si no por nada Todo tiene que ser por una razón Pedro Qué gusto de verte Tupe que eras licenciado Ya clavó una A ver acá Primero vamos a clavar La de la orilla Para que se distinga Dónde está Acá está la de la orilla Pues es que está Bachuca Esta madrina Acuérdense Aunque sea una En cada Tabla Un clavo Ya Ya Para que amacice Por acá Con uno Está bien Por lo pronto Pero bien clavar Hombre Ese no se clavó Bien Ahí clavó Acá Y cuidado Que llegan los grandes maestros Para revisarte Ahora uno aquí Se clavó en el mero centro Y otro Acá Y uno acá No se clavó bien A ver acá Y uno aquí en el centro Me acabé los clavos Bueno Ahora sí Falta lo de acá atrás Nada más Y eso de atrás Lo podemos hacer ¿Cómo? Así Cuidado Cuidado Esas tolvas son gigantes Vamos a verlas Luzinho Ahí va un camión De que lado Ahí va un camión De los que van a echar tierra Hay que ver eso Es muy importante Ver eso A ver Van a aventar tierritas Hay que hacer una pequeña pausa acá Mientras vemos eso Es muy importante Ahí está ese Mucha tierra Ahí va hacia arriba Cuidado porque ahí está Arriba Acá quieren lo suyo Y no pierdas la oportunidad Ve corriendo a ver qué aprendes Bueno y aprovecha para hacer tus ejercicios de cintura Recuerda que la tienes muy dañada Y te duele mucho Precisamente por eso no la aventajas tanto Y aparte porque estás moviendo todas las cámaras Y eres muy curioso Lástima que todo lo que debes Se te olvida en cinco minutos Tu memoria es muy mala también Igual que tu cintura Cuidado Pero si quieres despisarle un poco Van a pensar que ven hacia un rancho Y que nunca has visto máquinas de esas Y tendrían razón Ahí estuvo ese Caminó bien Ahora vamos con el de acá Bueno déjalos trabajar Ahora agarra tus cosas Martillos y clavos Y vete por la parte de abajo Para que amacices bien La última madrina que falta Agarramos el martillo Martillo, clavos y serrucho Para que se lo lleves al carpintero Porque él es el mero jefe de los carpinteros Tú nada más eres su ayudante Cuidado Ahora vamos para abajo Para reafianzar la parte del centro Que es la más importante Porque en el centro es donde carga más Unos creen que es en la orilla Pero no Entre donde viene cargando más Es en el centro Téngalo por seguro Vamos a preguntarle a los grandes maestros Y aquí si tienes mucha razón Vamos a preguntarle a los maestros Donde carga más esto Estamos con la idea de que carga más Aquí está la fuerza pero en medio Y aquí en medio todavía no tiene La madrina que va aquí Por lo tanto Tenemos que ir abajo A poner la parte central Y eso es verdad Porque cuidado con que pides en medio Y entonces si tumbas todo Y te vas para abajo Cuidado Se ve maciza pero no Le falta lo del medio Porque aquí en el centro Es donde viene cargando todo Aquí en el mero centro Ahí tiene que llevar la más buena Las de las orillas no son tan importantes En realidad La buena es la de en medio ¿Dónde carga más? ¿Alguien se ha preguntado? Muchos creen que es en las orillas Pero en las orillas no Porque en las orillas Como a las tres horas El colado ya está cargando en la pared Al otro día Ya se pueden quitar las madrinas De las orillas Y las de en medio Son las que se tienen que dejar La del mero centro Es la que se deja Y esa competencia fue un empate Los dos sacaron diez Las máquinas y el hombre Así que vamos a la de abajo Al centro En el próximo video Primeramente Dios Cuidado porque hay que ir al centro Eso es muy cierto Acá vamos a echar más Tierra Vamos a ver la tierra Aquí están trabajando muy macizo Y acá también No te dejes Aquí en realidad Si hay mucho trabajo Y bien hecho Aparte de uno Ellos son los que están Haciendo la mayor parte del trabajo Nosotros nada más estamos aquí Viendo a ver si podemos Y ellos ya están aquí Porque si pueden Y nosotros estamos aquí A ver si podemos Así que nos vamos a llevar clavos Marcadores Y todo esto Y todo esto pero para abajo Y la cortadora también Vamos para abajo Este es un trabajo muy difícil Es de los grandes maestros Sin embargo lo tienen que hacer Miren como vientan Al concreto Eso es difícil No cualquiera Maneja esos camionzotes Es peligrosísimo Manejar esos camionzotes Los que han manejado Esto ya saben Y los que no han manejado Pues tal vez nunca lo sepan Pero Esto es de lo más difícil Que puede existir Y cuidado El que no lo sabe manejar Y eso Necesariamente lo estás diciendo Para ti mismo Porque Porque te están dando ganas De decirle Maestro Me deja manejarlo Un poquito por favor Me deja ver si puedo Aventar esa tolva Me deja ver si puedo Descargar esa tierra No Luis niño Eso es para ti Si te ocurra Bueno Vámonos para abajo A lo que sigue Pero ahí Luis niño Está pensando seguramente Que quisiera ver Cómo va a ser Esa gran cimentación Para las casas Es de una sola pieza Es una gran plancha Ojalá que te dejen grabar Luis niño Primeramente Dios Y en el próximo video Primeramente Dios Nos vas a enseñar Tu avance El avance tuyo Y el avance De los grandes maestros Obviamente que el avance De ellos es Mucho más grande Que el tuyo Mucho más importante Y también mucho más rápido Bueno El tuyo también Es muy importante para ti Vamos a ver el avance Bueno Ahí se está viendo El avance Muy importante verlo Ahí seguiremos